En ese mundo distópico en el que llega la inteligencia artificial, en la que la desigualdad cada vez es mayor, incluso yo he escuchado a veces decir que la propia inteligencia artificial nos daría la solución a esto. No sé hasta qué punto la inteligencia artificial puede llegar a dar solución a este sistema, ¿no? ¿Cómo ves este futuro de disrupción en el que pueda haber soluciones a todo este sistema? Hoy en día lo que recaudan los gobiernos cada vez es menor de lo que necesitan, ¿verdad? Entonces yo creo que la tecnología lo va a hacer todavía más difícil para los gobiernos recaudar porque vamos a dejar de vivir en un mundo donde operamos hoy en día con la manera de operar con empresas y empleados. Esa es la manera que tenemos de trabajar y es sobre lo cual está basada la recaudación de impuestos. Ahora vamos a empezar a vivir en un mundo mucho más digital, en un mundo donde la robotización va a reemplazar a las personas, donde los robots van a poder generar mucho más con menos tiempo y entonces las personas van a quedar rezagadas en esa situación laboral. Entonces yo siento que los gobiernos primero van a tener que repensar la manera en que cobran impuestos bajo esta nueva modalidad, número uno. Pero número dos, también van a tener que repensar cómo gastar ese dinero porque, como bien te dije hace unos minutos, siento que van a haber más personas fuera de la fuerza laboral que las que están adentro. Entonces podríamos ver el desempleo crecer simplemente porque la tecnología nos reemplaza. Empieza reemplazando a los sectores más básicos y luego va a ir hacia arriba. Ahora, ¿eso es algo para tener miedo? No, hay muchas oportunidades de hacer negocio. Todo cambio en el sistema trae oportunidades. Hay quienes se quejan, hay quienes hacen algo al respecto. Yo siento que entonces primero el sistema va a cambiar y segundo vamos a empezar a ver un efecto que yo le llamo el efecto Fujiwara. Déjame explicarte, el efecto Fujiwara es un efecto meteorológico cuando dos huracanes, yo soy de Costa Rica entonces conozco bien lo que es un huracán, cuando dos huracanes se acercan entre sí, chocan y crean uno mucho más poderoso. Hoy en día estamos viendo dos huracanes, que es la deuda y la tecnología. Entonces tú dirás, ¿qué tiene que ver una con la otra? Todo. La tecnología lo que va a traer es baja en precios. Todo se va a volver más fácil de comprar. La tecnología, lo que toca, le baja su precio. ¿Verdad estamos claros en eso? Sí, sí. Lo vuelve más productivo, lo vuelve más fácil de producir y por lo tanto se hace más barato los componentes. Pero como bien dijimos, la desinflación o la deflación es el villano número uno de los gobiernos bajo el sistema actual. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el gobierno? Va a tener que empezar a gastar más. Y cuando gastas más, ¿qué generas más? Deuda. Deuda. Y conforme gastas más y tienes más deuda, ¿a quién beneficias? A los que ya tienen activos. ¿Y a quién perjudicas? A los que ya están rezagados. Entonces, la tecnología va a seguir creciendo exponencialmente y el gobierno va a tener que contrarrestarlo con su manera de crear inflación. Sumas esas dos cosas. Tecnología quitando plazas de trabajo y el gobierno creando más inflación, creando más deuda y creando más impresión de dinero. Y la división entre los que tienen y los que no tienen es mayor. A no ser que lo prevean, que no sé si será así, y distribuyan. Exactamente. Eso, número uno. Para retardar un poco lo que estábamos hablando, sacar ya escopeta y cuchillo e ir a las calles. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero también es importante que la gente sepa cómo usar el sistema a su favor. Me genera mucha tristeza y te lo digo porque soy padre. Desde que soy padre, mi visión del mundo cambió. Me preocupo mucho por mi hija, que es muy pequeña todavía, pero voy a vivir en un mundo tan distinto al que hoy en día hemos vivido nosotros. Y un mundo todavía más desigual al que hemos vivido nosotros. Entonces yo me pregunto qué puedo hacer hoy para ayudarle a ella dentro de 30 años, cuando ella ya sea adulta. Y entonces esto aplica para todos. Y la manera es, tienes que bailar la danza. No me gusta esa música. No importa que no te guste. Tienes que bailarla. Y la manera de hacerlo es a través del ahorro, a través de comprar activos financieros, que es la única manera que tienes para crear riqueza personal con tu hogar. Y ya no crear riqueza, sino proteger. Proteger la destrucción adquisitiva. Que todavía es más urgente. Que la gente muchas veces dice, bueno, a mí no me importa el dinero, no me importa la riqueza. No, no, no. Protégete tú y tu familia, que eso es más importante y crea más urgencia aún. Y déjame decirte algo todavía más pesimista. La gente dice, tengo que comprar activos financieros para protegerme de la inflación. Sabías que no solo es de la inflación. Está bien, tienes que tener activos financieros que por lo menos te den inflación para que la ganancia real sea por lo menos cero. Sí, sí. Pero la degradación de la moneda es diferente a la inflación. ¿Qué es la degradación de la moneda? Es la creación de nuevo dinero por parte del gobierno. La creación del nuevo dinero por parte del gobierno es igual a cuando una empresa emite más acciones y diluye a sus inversores actuales. Es el mismo efecto. Entonces, si la degradación de la moneda o la creación del nuevo dinero usualmente ronda entre 7 y 8 por ciento al año, tienes que sumar 7, 8 por ciento, que es la dilución que estás teniendo, más la inflación que estés viviendo. Entonces no es solo cubrir la inflación, es cubrir eso otro también. Bien. Entonces se vuelve cuesta arriba el partido, pero es un partido, lo tienes que jugar. Lo digo para la gente que le gusta mucho el tema de los bonos y tal, que hagan ese cálculo. Exactamente. Porque la renta fija muchas veces la gente no tiene en cuenta que es un 3%, me cubre la inflación. Sí, la inflación, pero no la impresión monetaria. Así es. Que es de un 7 o más al año. Así es. Por eso yo creo que este sistema nos tiende a asumir riesgos para poder protegerte. ¿Tienes qué? Es que no hay otra. Es que no hay otra. Yo le llamo la jungla. Esto es la jungla absoluta, en la que tú tienes que guerrear, que proteger a tu familia, protegerte a ti mismo e intentar divulgar sobre esto para que otra gente de tu alrededor se proteja también. Es que por eso yo creo en Inversión Racional, por otra cosa. Y muchas veces la gente me dice, no, es que a lo mejor es muy catastrofista. No, es la realidad. Llevo ya casi 40 o 40 y tantos programas grabando aquí en Inversión Racional. Y todo el mundo que viene al final salimos con la misma conclusión. Es que hay que actuar cuanto antes. Y si no, pues te volverás dependiente. Y esa dependencia muchas veces pues dependerá de una decisión política y esa decisión política a lo mejor no te beneficia en ese momento concreto. Y es una indefensión muy grande. Por lo tanto, para mí, a nivel personal, todo lo que sea formarse, yo creo que esta entrevista ha sido increíble. O sea, te lo tengo que reconocer. Que venía con miramientos de que era un tema muy crudo, muy difícil de explicar a la gente a pie y ha quedado espectacular. Te tengo que dar las gracias porque temas tan complejos, explicarlos de manera tan didáctica como lo has hecho, me parece increíble. O sea, que mis felicitaciones, de verdad. Gracias. Gracias.